Vamos en este ejercicio a resolver el siguiente problema y vamos a leer los datos que nos dan en el mismo. Nos dicen que ABCD, este espacio que está en rojo, es un cuadrado. Sabemos que el cuadrado tiene sus propiedades y vamos a aprovechar esas propiedades para poder resolver el ejercicio. Me dicen que AC mide 8 unidades. ¿Quién sería AC? AC no sería nada más que la diagonal del cuadrado, tan igualmente que sería BD. O sea, BD y AC, que son los segmentos que unen los extremos de dos ángulos opuestos, son las diagonales. Es decir, AC es una diagonal, que es lo que me dan. Me dicen que este triángulo que está en azul, que es el BCE, es rectángulo en C. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es un cuadrado, este ángulo es el 90 grados. Sabemos, porque todos los ángulos en un cuadrado son 90. Este ángulo es 90. Pero si este triángulo BCE es rectángulo en C, este ángulo también es de 90. Esto me está diciendo entonces de que estos puntos D, C y E están sobre la misma recta, porque estos dos ángulos formarían un ángulo llano de 180 grados. Ahora bien, vamos a comenzar de atrás para adelante, porque a veces no sabemos qué buscar para resolver un ejercicio. ¿Qué me piden buscar? Me piden calcular BE. Me piden calcular la longitud de este lado que está aquí, de BE. Pero BE, en este triángulo, que está en azul, es su hipotenusa. Porque sería el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Si este ángulo mide 120 grados y estos tres puntos están alineados, entonces este ángulo que está aquí sería la diferencia a 180 grados, porque aquí tendríamos un ángulo llano de 180. Entonces, este ángulo debe medir 60 grados. 60 más 120, que me daría 180 grados. Si este ángulo mide 60 en este triángulo y este 90, este de arriba mide 30, porque la suma de los tres ángulos interiores, de un triángulo cualquiera, no tiene que ser rectángulo, es igual a 180 grados. Como me piden calcular, en este caso, ¿quién sería esta medida, este segmento, que es BC, es un lado del cuadrado? Y podemos aplicar en este triángulo un poquito de trigonometría. ¿Qué podemos decir? El seno, por ejemplo, el seno, el seno de ese ángulo, que es de 60 grados, es igual a su cateto opuesto, que sería BC sobre su hipotenusa, que sabemos que es el lado que se opone al ángulo del 90 grados, que sería BE. Fíjense que quiero buscar BE y BE está aquí. El seno de 60 grados lo conozco. Esto, si buscamos la tabla, no es más que raíz de 3 sobre 2 su valor. es igual a BC sobre BE. Entonces, vamos a despejar BE por la regla de 3. BE, que es lo que quiero buscar, va a ser igual al producto cruzado de dos veces, BC dividido por la regla de 3. ¿Cuál sería mi problema entonces? Buscar BC. Si yo busco el valor de BC, entonces sencillamente lo sustituyo en esa expresión, lo sustituyo, y tengo el valor que me piden del lado BE, que no es más que la hipotenusa, del triángulo BCE rectángulo en C. Entonces, ¿cómo podemos buscar BE? Bueno, aquí sería muy fácil este trabajo. Vamos a completar aquí la figura. Si nosotros unimos A con C, que precisamente me dan la medida de esa longitud, que es la diagonal del cuadrado, porque lo vamos a acordar, esa diagonal me dicen que mide 8 unidades. 8 unidades. Entonces, ¿qué tengo? Aquí tengo un triángulo. Pero ese triángulo es un triángulo rectángulo. Porque precisamente, recuerden que si esto es un cuadrado ABCD, los cuatro ángulos son de 90. Es decir, que este ángulo es de 90 grados. Entonces, puedo decir que el triángulo ABC triángulo ABC es rectángulo. ¿Y dónde es rectángulo? Precisamente en el vértice del cuadrado que es B. Y si ese triángulo es rectángulo, entonces podría aplicar el teoría de la Pitágora. ¿Qué me dice el teoría de la Pitágora? Bueno, en ese triángulo, la hipotenusa sería AC, que es el lado que está opuesto a 90 grados. Dice que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que sería AC cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que sería entonces AB al cuadrado, más BC al cuadrado. Este es el teorema de Pitágora. Este lado al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a este cuadrado, más este cuadrado. Eso se cumple siempre que el triángulo sea rectángulo. Pero, ¿qué pasa? ABCD es un cuadrado. Es decir, que este lado y este lado son iguales, porque los cuatro lados del cuadrado son iguales. Entonces, puedo decir que AC al cuadrado es 8. Recuerden que me dan la medida, 8 al cuadrado, igual. Y AB más BC, como son iguales, serían dos veces BC. Puedo escribir como BC, dos veces al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque este y este son iguales. Si son iguales, AB también es igual a BC, que haya BC más BC. O sea, puedo escribirlo como dos veces, cualquiera de los dos. Me conviene que sea BC, porque es el que tengo indicado, en este caso, para calcular el valor de BE. Entonces, vamos a despejar 8 al cuadrado, sería 8 por 8, que es 64, igual a dos veces BC elevado al cuadrado. Dividimos aquí, escribimos BC al cuadrado, igual, pasamos el 2 dividiendo, dividimos por 2 la ecuación, y me daría, en este caso, 32. Donde BC al cuadrado es igual a 32, entonces BC sería la raíz cuadrada de 32. Si BC en la raíz de 32, podemos hacer aquí un trabajo, un poquito de radicales. 32 es un número compuesto, que se puede separar en dos números, que tenga uno raíz cuadrada exacta. Porque 32 puedo escribirlo por 16 por 2, y escribirlo como raíz de 16, por raíz de 2, por las propiedades de la radicación, producto de dos raíces, en este caso cuadrada, de igual a índice, se mantiene y se multiplica en los radicales. Y la raíz cuadrada, en este caso de 16, es 4, me daría 4 raíz de 2 unidades. Que si hemos podido calcular, aplicando en este triángulo, que es rectángulo, en vez que el teólogo de la pitágora, donde AC, que es la diagonal, es la hipotenusa de ese triángulo, calcular el valor del lado del cuadrado. BC mide 4 raíz de 2, este igualmente 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, y también 4 raíz de 2, porque, repito, los cuatro lados del cuadrado son iguales. Entonces, ya calculamos este valor. Vamos a colocarlo aquí, porque mi problema aquí, para buscar BE, que aplicamos la función trigonométrica, seno en este ángulo rectángulo, es buscar el BC, y lo calculamos que es 4, o sea, 2 que multiplica, a 4 raíz de 2 unidades. Aquí podemos multiplicar, y nos quedaría BE, igual, 4 por 2, 8 raíz de 2 sobre 3 unidades. Pero recuerden que, no debemos dar la respuesta aquí, porque precisamente, tengo en este ejercicio, voy a colocarlo de lado acá, tengo en este ejercicio, una raíz en el denominador, debemos racionalizarlo. Entonces, puedo escribir como BE, igual, a 8 raíz de 2, sobre raíz de 3, y lo multiplico, por raíz de 3, y lo divido por raíz de 3, para eliminar la raíz del denominador. Me quedaría 8, raíz de 2 por raíz de 3, puedo multiplicar, mantengo el radical, multiplico el radicando, me daría raíz de 6, y raíz de 3 por raíz de 3, no es más que raíz de 3, al cuadrado, o raíz de 9. simplifico, y obtendríamos que BE, que es lo que quiero en el ejercicio, sería 8, raíz de 6, sobre 3. El 3, el 8, no tiene simplificación, porque son números, 3 en este caso, es un número primo, el 8 es compuesto, no tiene simplificación, y entonces, esta sería la medida, del valor del BE. Si quisiera buscar una medida aproximada, vamos a la calculadora, y colocamos un valor aproximado, de raíz de 6, lo multiplico por 8, y lo divido con 3, pero este es el valor verdadero, de este segmento, que es BE, formando, con los datos que tenemos, en este ejercicio, espero, les han entendido, les guste, les sirva, sobre todo para sus estudios, muchas gracias, suscríbanse, nos vemos, en nuestro próximo video.